entonces que máquinas como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno máquinas y antes de empezar con el vídeo quiero enviar un saludo muy especial a cristian lur a damian el precios a waldo santos a dylan triujillo herrera a black teat a ricardo molina y a duraco si tú también quieres ser saludado de un comentario en este vídeo y en el próximo puede que te salude bueno máquinas el día de hoy venimos con unos nuevos regates que nos van a servir para eludir a nuestro rival entonces vámonos con el vídeo bueno máquinas en esta primera jugada o regate lo que haremos es amagar con tirar un pase hacia adelante o salir corriendo en el borde interno y jalaremos el balón hacia atrás para salir por el lado contrario de esta manet y 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 En esta jugada al igual que en la primera lo que haremos es amagar con que vamos a dar un pase o conducir el balón con el borde interno y acompañaremos el movimiento jalando el balón hacia adentro para engañar a nuestro rival y salir por el otro lado. También podemos usar esta jugada para salir de la marca cuando estamos de espalda, de esta manera. Gracias por ver el video. En esta tercera jugada máquinas lo que haremos es cuando estemos cerca de nuestro rival jalaremos el balón hacia atrás un poco y con la punta del pie le haremos un pequeño toque para alzar el balón y salir con facilidad de nuestro rival ya que este movimiento no lo verá venir y no tendrá mucha reacción. ¡Gracias por ver el video! Bueno máquinas y hasta aquí ha sido el video, estas son todas las jugadas, recuerden que es muy importante practicarla, no nos va a salir a la primera pero si las practicamos, las ensayamos, nos va a salir alguna vez. Ya saben que si les gustó el video le pueden dar like, inscríbanse y atén la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos coméntame aquí que otro video te gustaría ver y ayer me ha compartido este video para que lleguemos a muchas más personas y sigamos creciendo nos vemos en el próximo video